Buenas gente, bienvenidos. Vamos ahora mismo a presenciar el concurso de paellas de aquí, de Buñol, de feria y fiestas de Buñol. Os presentaremos ahora todo, para que lo veáis. Vamos ya para las paellas, ya podemos que la pusiera ahí. Ahora chicos, estamos aquí, ya vamos llegando al recinto de concurso de paellas, de feria y fiestas de Buñol. Aquí estamos en presencia para presentaros todo lo que es. Son fiestas de Buñol y esto lo hacen una vez al año, el día 29 de agosto, concurso de paellas. Que gane el mejor y ánimo a todos, así os voy presentando todo, para que lo vayáis viendo con más determinación. Aquí lo presenciamos gente. Vamos a ver. Y aquí nos vemos. Aquí estamos presenciando para que lo vayáis viendo, gente. ¡Gracias! Aquí va la gente a tope, pero hay mucha peña. Presenciamos ahí todo. Ya lo veis, gente, poco a poco. Concurso de paella en Muñol. Hay gente que lo está empezando a hacer. Han tirado la primera carcasa para el inicio del concurso de paella. Ahí tenéis música de Moral. ¡Gracias! 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 Un saludo, capitán, para YouTube. Un saludo, capitán, para YouTube. ¡Gracias! 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 Hay Zia. ¡Y luego! ¡Ya te pasó! ¡Andake! Bueno, un testimonio aquí, pisc viewing y�é a la policía adventure paraLaiane Esperanza. Luego, luego. Después de un platico aquí. ¡Un saludito para YouTube! Un saludo. ¡Saludos! Beneficio en который más fiel de Santín Ecérellano. ¡Pues sí está месте! ¡Gracias! o sea, hasta aquí llega gente hasta aquí llega, bueno paramos para que lo veáis gente, aquí estamos en el concurso de paellas en Buñol, llegamos hasta aquí y ahora ya haremos el último recorrido para que lo veáis y ya está 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 aquí lo presenciáis gente lo presenciáis vamos a lo último tenemos por aquí las últimas paellas me la comería me la comería acuérdate el reto me hago una paella y me la como entera claro que lo haría claro que lo haría eso lo haría mucha gente eso sería un reto oye David me voy a llegar a los tíos vamos a hablar nuestros días no lo haría un saludo a los figuras a la televisión 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 Un saludo, Canica, para Youtube. ¿Qué pasa, José? Ahí estoy grabando para el canal. ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José?